Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron algo de esta mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia me tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Te dije que moriste Y los lleva el panteón Y en una tumba falsa Tu tigre ve tu nombre Aún le llevas flores a los que los dejó En esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Ni modo que reviva A la que se murió Ay amor Como sufro chiquita Y no lloro No más me acuerdo El más pequeño Ayer me sotopoto Y pregunto por ti Mire que laves agua Y me lleno de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así ¿Qué crees que hice? Le dije que moriste Y los lleva el panteón Y en una tumba falsa No me grabé tu nombre Aún le llevas flores A los que los dejó En esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Ni modo que reviva A la que se murió Oh ¡Oh!